saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal soy Sans y esto es Konosuba en su versión global estamos aquí por el comentario que subí en comunidad ayer al respecto del banner este ya lo han puesto por aquí en principio creo que ni estaba han puesto un banner de año y medio que si no recuerdo mal también vino en la japonesa pero claro vino en el momento vino en septiembre así cuando vino la el banner de año y medio que era el de vanir megumin legendaria y wiz legendaria que esto no se ha venido ahora por los 500 días pues bueno así que no han puesto el reclutamiento este diario durante seis días no había dicho nada nexo no yo no he visto nada por ningún lado un poco raro lo han subido justo al foro lo han subido al foro a la vez o sea aquí en españa el cambio día a la una pues justo a la una lo subieron y sin más tengo el ticket también tres travesillos lo mismo lo tiramos ya de camino la cosa es no sé por qué no han subido nada siguen sin decir nada de la colabo que se supone que empieza en qué día es hoy 12 debería subir empezar en en siete días y unas horas digamos sin noticias lo mejor mañana lunes justo una semana antes lo anuncian no lo sé es bastante raro parece evidente que va a salir a mí lo que me preocupa es que si lo hubieran anunciado yo creo que habrían tenido podrían haber atraído a más gente y tal no sé no entiendo muy bien por qué lo están haciendo así supongo quiero pensar que los se lo están callando porque a ver muchos diréis lo sabemos todo es un secreto a voces hay gente que no se entera y gente no se entera y pueden ver a lo mejor esa lía y tirar la lía y lo que más es que se me ocurre que estén aguantando y un poco ese banner a ver si la gente le tira y se gasta cuarzo después viene overlord y navidad con chris y compramos pero no sé no entiendo nada la cosa es nos ha venido este banner en este banner lo que tenemos es básicamente a todos los 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 permanentes desde el principio hasta hasta lía o sea esta señora ah esta señora os puede salir también con el michorugi punteador también puede salir en estas gratuitas tiene un 4 por ciento por lo que he visto y todos están repartidos exactamente iguales así que sin más y aparte de eso también han puesto este otro banner que es de pago y en este sólo te pueden tocar personajes limitados por lo que he estado mirando pues básicamente traería los de verano bueno los primeros que vinieron de verano que era esa melisa esa wish aqua y no acuerdo quién más ring creo después los de halloween del año anterior vaya la iris y la yun yun obviamente los nuevos siguen desaparecidos en combate después también están los de navidad la wish y la la darne están como habéis visto año nuevo megumin y aqua luego están también a iris y cecily de de san valentín también están de verano los que salieron después que fueron erika bueno erika eris cieru y no sé quién más la chris no y alguna más pues pues da igual básicamente todos los de verano que han salido hasta la fecha todos los de halloween que han salido hasta la fecha todos los de navidad que han salido hasta la fecha todos los de san valentín que han salido hasta la fecha el vale es bueno a ver yo no sé si tirar pero si tiro va a ser por arte 100% porque querría la iris oa la megumin pero es que el resto bueno esta no la tengo maxeadas pero a la mayoría las tengo incluso maxeadas entonces un dupe de aquí probablemente sería bastante efe pero también es sólo una tirada de 2000 de eso sí de pago no sé vamos a tirar ya que estamos no quería hacer el vídeo sólo sólo hablando de sin más así que digo me guardo las tiradas no hago la gratis la hago con vosotros y ya sabéis si alguien le va a tirar a lia yo le recomiendo yo le recomiendo que se espere a qué el brillo nunca o que se espere hasta que acaben estas seis multis que acaben las multis porque a ver si os va a salir en la gratis y después no hace falta tirarles de todas formas ya os dije yo no le tiraría viniendo over los viniendo navidad hay que tener un piti sí o sí para esa crisis que es fundamental yo no le tiraría gemas no sé que fuera eso de pago o algo así si os sobra si sobra la pasta pues bueno pero yo me esperaría a los limitados porque es que se vienen demasiado limitados seguidos vamos a tirar la gratis la gratis que me va a dar ojo hay un yun yun yukata a casuma mayordomo y a la alia de moda los tres yo pido poco mira mira ese brillo así que no sé pero eso recordar porque no podéis guardarlos para el final si no de hecho seguramente habría hecho un vídeo tirando todo lo que hay que hacer es diariamente entrar a tirar así que seguramente pues éste lo grabó en vídeo el resto no lo voy a grabar porque si no tiráis en ese plazo de 24 horas lo perdéis cada seis horas para que se acabe entonces empezará otra multidiarias tiro esto no tiro vamos a sacar a iriso a megumin me voy a arrepentir muy fuerte tiene pinta tiene pinta que me voy a arrepentir muy fuerte no sé me lo voy a pensar dejar los comentarios debería tirar por iris o navidad navidad no halloween o megumin año nuevo también me falta la melisa en bikini que es la que menos me importa pero bueno si saliera una de las tres sería worth y pero es que si sacara yo que sé a la aqua esa a la wiiis o a la junjun o algo así es que no me va a servir ni el dupe simplemente para venderlo y que nada espero que os haya servido el vídeo un vídeo cortito no me voy a extender más dejar un like si os ha gustado un comentario y una suscripción y nos vemos en próximos vídeos adiós